Niño, vente conmigo, escúchame, te cuento una cosa, de unos hombres, ay, estos hombres eran hombres bravos, llegaban de África con la fuerza y la belleza, ay, fijo, conquistaban la ignorancia y la bestia en la humanidad, daban al mundo la luz y el fe y también el dios cósmico, los llamamos los conquistadores chocolates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!